Corte 44 ¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestro Corte Informativo. Resulta efectivo el operativo Salvando Vidas, ya que en los últimos siete años, los fallecimientos ocasionados por accidentes de tránsito en los que está involucrada una persona en estado de ebriedad, se redujeron en 73%, esto de acuerdo con cifras cotejadas en el sistema estadístico sobre autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cabe mencionar que en el año 2012, en la zona metropolitana, murieron 175 personas en accidentes, donde hubo presencia de bebidas embriagantes, mientras que hasta el pasado mes de octubre, apenas se contabilizaron 12 defunciones por esta causa. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, incluirá una línea telefónica para que los trabajadores se quejen de sus sindicatos y poder así monitorear los contratos colectivos. En el documento que se envió al Congreso de Estados Unidos, se indica que los sectores que generan mayor preocupación son el automotriz, aeroespacial, la industria panificadora, electrónica, call centers, minería, acero y aluminio. Muchas gracias. Continúe con nuestra programación habitual.